El desabasto de gasolina persiste en el municipio y de dos estaciones en ninguna de ellas aún al mediodía se proporcionaba el servicio. Se corrió la voz que para las 12 del día en una de las gasolineras llegaría una pipa por lo que en instantes comenzó a crearse fila. Sin embargo pasó el tiempo y la pipa que se esperaba no llegó. En la estación salida al poblado rodeo de San Antonio también se mencionó que la otra gasolinera ubicada a la salida a Irapuato para las 8 de la noche de este martes se abastecería, pero sin tener certeza. La situación por el desabasto de las gasolinas en este municipio viene siendo un caos, un problema en que los ciudadanos sólo se preguntan hasta cuándo se tendrá una solución. Te puede interesar, hay desabasto de gasolina en la CDMX. Esto es lo que sabemos y a varios vehículos se quedaron sin combustible por lo que los propietarios los dejaron en sus domicilios y en bicicleta. Muchos de comunidades se trasladaron con un galón y llevarse en el la gasolina, pero se encontraban con la sorpresa que no había combustible. Hubo vehículos que apenas y llegaron a la estación. ¿Cómo fue el caso de una camioneta cargada de pacas donde el propietario tuvo que hacer el traslado de las mismas en bicicleta, al no poder mover su vehículo a falta de gasolina? Como detalle y quizás chusco en este momento de desesperación de propietarios de vehículos por abastecer sus unidades, frente a unas de las gasolineras paso un hombre, que en estos momentos es envidiado por todos quien pasaba con su carrito de tracción animal como es el nevero. Canales, ante la mirada de las gentes que esperaban la llegada del combustible.